Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Dami Fernández y en este episodio nos vamos a Grecia. Vamos a recorrer Atenas y Míkonos. ¿Dónde es recomendable hospedarse? ¿Hay un teatro de la antigua Grecia que sigue funcionando? ¿Para qué construyeron el Partenón? ¿Cuál es el mayor atractivo de Míkonos? Todo eso y más en 5 minutos. Atenas es un lugar que no puede faltar en una visita a Grecia. Es su capital y tiene algunos lugares interesantes como por ejemplo el barrio Monastiraki. Sí, chequeado, se dice así. Un lugar muy bonito y muy orientado al turismo, con construcciones tradicionales y todas las cosas que un viajero necesita. Información, paquetes turísticos, hospedaje. Funciona muy bien como base de operaciones, digamos. Acá podemos encontrar todo tipo de negocios callejeros para comprar recuerdos, comida y también un lindo contraste de culturas. Hay comida griega tradicional, comida árabe, como así también condimentos de otros países de Europa. Y desde algunos rincones de este barrio tenemos vista a la vedette de este viaje. El motivo por el cual muchos viajan a Grecia, sus playas. No, podría ser, pero no. En este caso vamos a hablar de la Acrópolis. ¡Hacia allá vamos! La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las Acrópolis griegas. También llamada Roca Sagrada, es el yacimiento arqueológico más importante de Grecia. Y se encuentra en un monte en el centro de la actual Atenas. En su momento cumplía con una doble función, defensiva y como sede de los principales lugares de culto. Ok, hoy en día funciona como un atractivo turístico. Acá hay varios lugares interesantes para visitar, pero vamos a elegir tres de ellos. El Odeón de Herodes Ático. Un gran teatro al aire libre con forma de coliseo. A mediados del siglo XIX fue restaurado y hoy en día se utiliza para celebrar el Festival de Atenas. En el que participan orquestas, cantantes, ópera, ballet, teatro clásico, de todo. Este teatro y el Teatro Dionisio, sí, como el hijo de Flavio Mendoza, se encuentran en el sector externo, digamos. Una vez dentro de la Acrópolis encontramos el Partenón. Es el principal edificio del conjunto arquitectónico, construido por columnas y aún de pie. Y según se dice, también es el mayor símbolo de belleza de la arquitectura clásica de la Grecia Antigua. Fue construido entre los años 447 y 442 antes de Cristo, con el fin de albergar una gigantesca escultura de Atenea. De hecho, primero hicieron la escultura y construyeron el templo alrededor. La estatua fue realizada en madera, marfil y oro. Y tenía más o menos unos 12 metros de alto, representando la figura que hemos visto en los caballeros exodíacos, por ejemplo. Perdón, yo era muy fan. Otro lugar importante para visitar es el museo, que es relativamente pequeño. Se puede recorrer en dos horas. Muchas de las obras originales de este lugar fueron trasladadas a otros museos, como suele suceder. La recomendación es que vengas temprano porque se llena de gente y además en Atenas suele cerrar todo bastante temprano. Pasamos al próximo destino, nos subimos a un ferry rumbo a la isla de Míkonos, una de las 277 islas habitadas de este país, parte del archipiélago de las islas cicladas y bañadas por el mar Egeo. En este caso podemos ir tanto en avión, con un tiempo de vuelo de unos 40 minutos, o en ferry, con un viaje un poco más largo. Tenemos unas 7 horas de Atenas a Míkonos, pero atravesando un paisaje hermoso. Uno de los principales atractivos de la isla es la ciudad de Chora, una típica ciudad griega con arquitecturas blancas, esas famosas casitas con balcones azules rodeados de flores, calles estrechas con pasajes que se conectan una con la otra. El lugar es un sueño, realmente. Todo esto acompañado por un mar espectacular y playas paradisíacas, sin tantas palmeras que adornan el paisaje tal vez, pero en este caso hay molinos de viento, algo no tan común tal vez en este tipo de lugares. Y si bien todo lo que mencionamos hace que este lugar sea un sueño para muchos, lo que realmente trae mayor cantidad de gente es su vida nocturna. Como te dijimos, en Grecia suele cerrar todo bastante temprano, pero en esta isla sus boliches y bares están abiertos hasta el amanecer con música todos los días del año. Bueno ya, bajala que estoy bastante viejo para esto. Por último te recomendamos que busques imágenes de Chora, la capital de Míkonos, parte de nuestra visita doble.